Demasiado bueno cuando traemos una receta como esta. Además de bonito y cremoso es delicioso, vamos a prepararlo. Empezamos a utilizar 50 gramos de café instantáneo granulado y una sicara de azúcar y es muy tranquilo, acaba de mezclar muy bien los dos ingredientes. Esta receta sinceramente hace un éxito increíble de la Siempre Muy Bien. Añadimos 240 mililitros de agua muy caliente y mezclar una vez más hasta que todo el granulado y todo el azúcar se disuelve. Para hacerlo aún más fácil se puede utilizar una batidora. Es realmente rápido y podemos ver un gran cambio sucediendo. ¿Puedes creer que ya he pagado mucho por este café? Es verdad gente, en cafeterías, aeropuertos, estaciones de autobuses, encontramos este café cremoso y es muy caro, incluso en centros comerciales. Y mira que rápido y fácil puedes prepararlo en casa. Rápidamente queda tan cremoso que parece increíble. Lo bueno es que se multiplica mucho y aumenta su volumen, pero no es algo que se pueda usar todo de una vez. Reservamos el resto y lo guardamos en el congelador. Allí podemos utilizarlo durante una semana seguida, pero en nuestra casa gusta mucho a todo el mundo. En una taza puedes poner dos cucharadas de nuestro café y luego añadir un poco de leche caliente y ya está listo nuestro delicioso café cremoso. Prepárala en casa y sírvetela a ti mismo y a tus seres queridos. Después cuéntanos qué te ha parecido nuestra receta. Queremos enviar un gran abrazo a Sida y su marido. Sida es nuestra ayudante aquí en nuestros videos. Nos dijo que a Eduardo, su esposo, le súper encantó esta receta. Ahora tenemos que hacerlo una vez más. No hay manera de tomar este café solo una vez. Después de todo una delicia, así tiene que ser apreciada. Prepáralo en tu casa como ya te invitamos y luego nos cuentas qué tal estuvo. Mira por dónde lo ves, perfecto de más. Antes de que se nos olvide, puedes hacer lo mismo con el resto de tu café. Ponlo en varios recipientes herméticos como estos y llévalos al congelador para usarlos cuando quieras. Un fuerte abrazo y que Dios te acompañe.